Son muchos de ellos que a veces son difíciles de recorrer, pero son muchos, son muchos los camisitos. Y bueno, bueno, por más los que se encuentran, ¿no es bonito a la izquierda, eh? Y si no les llevaste a Mario Tornero, es inolvidable, jajaja, no es difícil, bueno, bueno. Miren los amigos y todos los seguimos arribando desde el ladito, desde el ladito de la Unión Americana. ¿Oye? ¿Lo tienes ahora? ¿Sopórtalo? Bien, 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 bien escuchado tu radiozote de primazos de la estación Jiménez. Bien, bien escuchado tu radiozote de la estación Jiménez y bueno, saludos para toda la gente, todos los mencionados. Sí, los que le han brindado el espacio también a través de la distancia. Les deseo saludos a parte de mi compérez de Mario Tornero, que ya también nos vino al espacio. Toda la gente también por este ladito, que muy amablemente ya los saludamos, eh. Nos llamamos por este ladito desde Delaware, el estado se llama Delaware, en la Unión Americana. O sea, que ajuste saludarte y saludos a todos allá por la estación Jiménez. Y por si te pregunto, mi nombre es Julio, todavía me siguen diciendo, este, que hay unos que otros en el media champion. ¡Ay, media champion! ¡Buenos tardesitos! ¡Que sigan los mías, que sigan los mías por la estación Jiménez! ¡Saludados, eh! De ocho pa' chocar de frente. ¡Buenos tardes, hasta la estación Jiménez! ¡Dios! ¡Hazmanos tardes, hasta la estación Jiménez! ¡Ahora nos contamos, gracias! ¡Joyen, pregámsame! ¡Joyen, pregámsame, pregámsame! ¡Dios, que se acabe! ¡No, pregámsame! ¡No, pregámsame! ¡No, pregámsame! Este Julio Calimba, es el Jiménez del Chicoche, en el directo de Calvones, ¿no más, eh? Sí, el este Julio Calimba, fuerte mucho y me sabe, dice que ni que nace, y esperando que no sea una opción de ni que nace, ¿eh? Y ahí, de favorito, pasan los calorotes, metatrodinas, y bueno, y vinil a las cosas. ¡Ja, ja, ja! A nombre de Calimba, Julio, a nombre de Lester.